Compañero, ¿tú quieres hacer la primera pregunta? Hola Javier, ¿cómo lo valoras? No parece suficiente, aunque perdiendo y empatando no sé cómo valoras. La valoración viene desde la realidad y es que íbamos por detrás en el marcador, hemos conseguido remontar, hemos metido un gol después de varias jornadas o sobre todo después de la última sin hacerlo y me quedo sobre todo con que en el segundo tiempo a partir de la expulsión hemos tenido el control del partido total y hemos tenido bastantes ocasiones para haber sacado los tres puntos. ¿Da la sensación de que el equipo, lo que se reclamaba, la intensidad, quizás un juego más directo, eso es que se ha conseguido y el empuje y el corazón que ha puesto el equipo en el campo? Sí, desde luego, yo había anunciado que el equipo había trabajado muy bien entre semana, que estaban convencidos de que esto lo íbamos a sacar adelante y hoy, sobre todo en el segundo tiempo, lo han demostrado con hechos. Es cierto que en la primera parte el Girona nos ha creado situaciones un poco comprometidas porque tienen dos puntas, sobre todo, tanto muy rápidos y nos cogían un poco desordenados en las jugadas nuestras a favor y en la estrategia. En los contragolpes nos cogían un poco desordenados y nos hacían un poco de daño. Pero yo creo que en el segundo tiempo el equipo ha mostrado personalidad, ha mostrado confianza para remontar este resultado y la verdad es que lo hemos tenido en la mano. Has cambiado muchas cosas, pero el gol no depende de ti, ¿no? Bueno, al final, la valoración entre Pepi y yo ha sido que cuando íbamos por detrás del marcador teníamos claro que el cambio de Alex Moreno tenía que existir para darle un extra de chispa de alegría al mediocampo con su velocidad que Geijo ha trabajado toda la semana espectacular y así se lo he hecho saber antes de empezar el partido y tener mucha confianza en él y era cuestión del momento de la expulsión de ellos, de arriesgar e ir a intentar remontar cambiando el sistema y dejando tres atrás. De hecho, cuando hemos metido el gol, en ningún momento hemos dudado de poner cuatro porque veíamos que las situaciones eran claras para seguir manejando el partido e intentar conseguir el segundo. Tal vez, Javi, una nota negativa también es que si ganan a la vez, el Mallorca deja de depender del mismo, de la permanencia. Ya lo sabemos. Yo espero que mis amigos de Leibar, que se están jugando el ascenso, nos echen un cable y que ganen su partido. Al final, cuando estás en ese tipo de situaciones, en estos puestos de compromiso, si no ganas, evidentemente, y con tan poca diferencia de puntos respecto a los rivales, pues tienes el riesgo de meterte en posiciones de descenso. Pero yo creo que nos tiene que dar igual. Tenemos que rescatar lo positivo de hoy. Hemos visto un equipo más alegre, más intenso. Ha habido muchas situaciones de gol y lo que tenemos que hacer es trabajar fuerte esta semana para que esas ocasiones se conviertan en gol el sábado y en el partido de Las Palmas podamos conseguir los tres puntos. Javier, en la previa del partido te vimos muy ilusionado. Ahora que has visto la competición, que lo has visto desde dentro, ¿qué sensación tienes? Estoy más ilusionado todavía. Mucho más ilusionado. El equipo me ha demostrado en el segundo tiempo que ha jugado sin presión, sin tensión, haciendo por momentos buen fútbol, creando numerosas ocasiones. Y yo sigo igual de confiado, sigo un poco más. Gracias.